El Señor Jesús es poderoso Él ha creado todo lo que existe Me creó a ti, me creó a mí Y el Dios Padre y el Espíritu Santo Las cosas de Dios hay que creerlas Y no tratan de razonarlas La fe y la razón son incompatibles Razonarlas es una gran locura El Señor Jesús caminó Sobre el agua y paró la tormenta Sanó a los enfermos Resucitó a los muertos Ginos, hada y mortales En su gloria